Hola, en esta presentación hablaré sobre el robot MIA, un robot de bajo coste de 3 grados de libertad con una pinza y en concreto me centraré en el control punto a punto a través de la cinemática inversa del robot. Los objetivos de la presentación son conocer las dimensiones del robot que utilizaremos para el cálculo de la cinemática inversa y que nos permitirán obtener los valores de las coordenadas articulares a alcanzar dado un punto en el espacio cartesiano al que queremos posicionar la pinza del robot. El cálculo de la cinemática inversa se realiza mediante métodos puramente geométricos, lo que simplificará enormemente los cálculos y en definitiva os permitirá poder implementarlos en vuestro controlador para poder realizar dichos cálculos a tiempo real. Por último, os explicaré cómo programar el robot para poder realizar un movimiento coordinado que permita llevar el robot de un punto a otro. Tened en consideración que para entender esta presentación es recomendable que hayáis visto previamente la presentación anterior en la que se realiza el control del movimiento por ejes. En la tabla os incluyo las dimensiones de los parámetros más relevantes que utilizaremos para el modelado cinemático del robot. En total, el robot puede alcanzar aproximadamente una extensión máxima de unos 200 milímetros desde lo que es el centro de la base. Aquí tenéis una vista de perfil del resto de dimensiones del robot. La altura máxima que puede alcanzar el robot es de unos 160 milímetros aproximadamente, mientras que en algunas confederaciones el robot es capaz de tocar el suelo con la pinza. La cinemática inversa del robot la resolveremos en tres partes. En la primera parte calcularemos el ángulo Q1, después calcularemos los ángulos Q2 y Q3O y finalmente calcularemos el ángulo Q3. Para el cálculo del ángulo Q1 lo haremos a partir de la suma de dos ángulos. El primero es el ángulo del brazo dadas las coordenadas X e Y de la pinza, restando la cantidad de L0 a la coordenada X. La segunda parte del ángulo que añadimos a Q1 es una pequeña corrección debido al desplazamiento de la pinza, ya que no está totalmente centrada por la cantidad de 5. Por otro lado, una vez hemos calculado este ángulo, podremos también calcular lo que es la posición de la pinza con respecto al sistema de referencia X0 y 0, tal y como veis en la figura. Después, las coordenadas Q2 y Q3 se calculan a partir de las relaciones trigonométricas que surgen en el problema del robot coplanar. Calcularemos primero la distancia R a partir de las coordenadas de la pinza del robot, las que hemos obtenido anteriormente. Después calculamos también la altura ZE y con estos dos valores podremos calcular alfa y S, el ángulo alfa y la distancia S. y que esto hacen que formen un simple triángulo rectángulo, tal y como podéis apreciar la figura. Una vez conocido S, también podemos tratar de averiguar cuáles son los valores, en este caso, de beta y gamma, ya que podemos observar que se forma otro triángulo con los lados L2, L3 y S, y que son todos conocidos. Y por tanto, aplicando el teorema del coseno, podremos calcular los ángulos beta y gamma, tal y como os indico. Una vez calculados estos ángulos, el cálculo de los ángulos Q2 y Q3 es sencillo. Finalmente, debemos recalcular el ángulo de la articulación Q3 a partir de los valores de los ángulos Q2 y Q3O obtenidos previamente. Esto es porque necesitamos resolver el mecanismo de cuatro barras que podéis ver en la figura. Entonces, para poder resolver este mecanismo, utilizaremos también el teorema del coseno, calculando la distancia E de la diagonal, lo que nos permite obtener el ángulo también Tsi a partir de una sencilla relación trigonométrica. Una vez conocida la distancia E, también podremos calcular el ángulo phi, de nuevo utilizando el teorema del coseno, lo que nos lleva al cálculo del ángulo Q3 a partir de las relaciones existentes entre los ángulos Tsi, phi y Q2. Si queremos realizar un control punto a punto en el que la información de entrada es la posición a alcanzar por la pinza y que estará especificada en coordenadas cartesianas, no en coordenadas articulares, entonces haremos uso precisamente de la cinemática inversa del robot. Aquí he creado dos tipos de datos, uno con los parámetros dimensionales del robot y otro que permite definir una posición del robot en el espacio cartesiano y que luego también acabaremos utilizando. En el vídeo de la derecha apreciamos una simulación del control punto a punto, en el que el robot debe alcanzar las posiciones indicadas por los puntos. Para lograr este comportamiento debemos implementar las ecuaciones asociadas a la cinemática inversa que he descrito anteriormente, en las que le damos o le proporcionamos la posición destino y los parámetros geométricos del robot, para que nos devuelva las posiciones articulares del robot que corresponden a dicha posición. De esta forma, la instrucción MOVJ, que asemejaría o se asemejaría a la instrucción con el mismo nombre en RAPID, debe de incluir la posición destino como argumento de entrada. En realidad, esta función llamará primero a la cinemática inversa, pues sería lo conveniente que llamara la cinemática inversa, y una vez calculadas las variables articulares destino, podremos llamar a la función MOVUPSJ que expliqué en el vídeo anterior. Como podéis observar, las trayectorias han sido generadas en el espacio articular del robot. En esta presentación he explicado cómo debe realizarse el control punto a punto del robot MIAR, introduciendo la cinemática inversa, que hace falta para poder trasladar el robot de un punto a otro, especificado en coordenadas cartesianas. Ahora, vuestro trabajo es acabar de complementar e implementar la función MOVJ que os he sugerido. Muchas gracias.